Aquí estamos en nuestro primer video de inicio del curso de Mercado Tecnia de Servicio. Esta presentación será muy útil para el buen desarrollo de la materia, para que no tengan dudas a la hora de navegar, que es algo muy importante. Para algunos puede ser la primera vez que navegan y eso puede crearles al inicio cierta, pues, no sé qué palabra usar. No quise usar angustia, pero pudiese ser ansiedad. Se ponen un poco nerviosos a la hora de no poder entender los lineamientos o creen que hay muchas actividades por desarrollar y van a ver que si siguen las instrucciones y aprenden a navegar en la misma, a veces es más lo que tenemos que leer que lo que hay que hacer. Sí, es muy importante la lectura. Será clave en un correcto desarrollo de la materia y en la obtención de resultados positivos, que es el objetivo principal, ¿no?, de todos. Mi objetivo como docente, como profesional y como persona es que ustedes entiendan la materia y que de verdad vean a través de los ejemplos que les expongo, de la experiencia que yo les pueda transmitir e incluso de las mismas preguntas que ustedes hacen, de las dudas que se nos presentan a todos, que puedan entonces con ello llegar a conclusiones de la vida diaria que puedan aplicar. Entonces, sin más preámbulos, que vamos a pasar a entender qué es la mercadotecnia de servicios y cómo vamos a navegar, a transitar durante este semestre. El objetivo general del curso y el objetivo de la materia va a ser unos puntos que vamos a identificar como prioritarios en esta presentación introductoria, ver dónde van a encontrar la guía GEM, cómo se van a apoyar en el plan de evaluación, en el calendario semanal, de qué manera vamos a navegar, como ven en esta sección, las rúbricas, cómo de cada actividad que ustedes desarrollen semanal o incluso a veces pueden tener dos actividades por semana o cada 15 días, eso lo vamos a ir determinando en breve, tienen una guía de referencia, ¿OK? Y esa guía de referencia también tiene una rúbrica. La rúbrica es básica porque ahí van a ver cómo los vamos a evaluar. Entonces, eso les va a permitir a ver qué tanto tienes que desarrollar o qué tanto no hay que desarrollar, ¿OK? Y cómo será nuestra participación en foros, van a ver que es una herramienta que nos va a permitir, estar cerca, más cerca de lo que incluso podrían pensar que pudiésemos estar versus una clase presencial. La verdad que la retroalimentación y la experiencia en mis otros cursos ya vamos a cumplir un año completo. Es más, ya cumplimos el año, nos vamos por el segundo año de esta materia en línea y cada vez ha sido mejorada y siento que vamos en un progreso interesante. Pasaremos por el temario y cerraremos con los puntos de la materia. Entonces, lo que nos compete principalmente es que yo quiero dejar y dar en este curso en cada uno de ustedes qué es, qué quisiera yo. Uno, pues sí, un aprendizaje de vida y profesional que les agregue valor. Ya van a ver qué importante es esta palabra a todo lo largo del curso de mercadotecnia de servicios. Es una de las palabras diferenciadoras de un marketing, tal vez, de bienes. Lograr su interés por los temas que aquí conversamos, que haya una retroalimentación constante. Para eso vamos a ver cómo necesitamos y nos podemos apoyar en el foro. Y este semestre vamos a implementar la técnica de los webinars. Ya lo vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pasaremos por la integración de sus aprendizajes prácticos y ciertamente teóricos, los cuales van a permitir desarrollar estrategias exitosas de servicio. Entonces, uno de mis objetivos es que de verdad vean cómo esta teoría, que es inevitable, sobre todo cuando estamos en una carrera de licenciatura, incluso cuando vean una maestría, es básico pasar por ciertos conceptos o teorías, teoremas para reforzar y afianzar nuestros conceptos y cómo podemos desarrollar la parte práctica. Y en sí, recibir el compromiso de cada uno de ustedes en atender y respetar las principales reglas de convivencia y liderazgo de la Ibero. Con eso, tenemos un 100 en nuestro desarrollo del curso. ¿OK? Vamos, entonces, pues el objetivo académico y del curso será lograr el entendimiento y dominio de los temas específicos del marketing de servicios y el rol que desempeña el cliente y el empleado. Van a ver por qué hago énfasis en el empleado. Muchas veces dejamos solamente a marketing pensando que el único importante es el cliente. Por supuesto, es quien nos compra, pero sin ellos van a ver qué ocurre. Todo esto con el fin principal de ser profesionales con espíritu de servicio. La guía GEM, como todos los cursos, tienen ahí desarrollados y en detalle objetivos, objetivos específicos y cómo será la evaluación del curso. Eso lo vamos a ver en breve. Y lo tendrán ubicado en su materia y es lo que también les voy a mostrar, dónde lo van a tener ubicado. Como primer paso y haremos otro curso donde lo llamaremos una pequeña cápsula que se llamará video de navegación. Si quiero hacerle clic al índice de contenido, que más que el índice inicial en este, van a poder ver cuál es el objetivo del proyecto que vamos a realizar en el curso, cómo les haré el seguimiento. Es muy importante que estén atentos a estos dos documentos. Van a tener este documento que es el proyecto, los lineamientos del proyecto y luego otro que se llama índice de contenido del proyecto, en donde tienen el índice, todos los puntos que vamos a desarrollar y cómo esos contenidos van a ser desarrollados uno por uno. En este extracto del proyecto de mercadotecnia de servicios, pues tienen cómo los voy a hacer el seguimiento. Está detallado, como dicen, las reglas del juego son estas, es ahora o nunca, cuando hablamos de reglas del juego, de qué manera va a ser esta evaluación, aspectos de la parte escrita y cómo van a ser la parte de evaluaciones. Este proyecto van a ver que está dividido de tres maneras. Vamos a primero arrancar con algo que decidí colocarlo como una especie de palabra que es ficha técnica. ¿Por qué ficha técnica? Porque va a ser un pequeño documento el cual van a ir desarrollando durante estas primeras semanas y va a ser el abre boca para que puedan construir el anteproyecto. Es muy importante y quiero hacer gran énfasis en esto, que cada entrega que ustedes hagan tienen que esperar la retroalimentación e inmediatamente corregir. Si ustedes entregan el anteproyecto con esas dudas o esos errores que yo les señalé o esas mejoras que fueron sugeridas y no están en ese anteproyecto, van a quedar penalizados de una manera importante y no van a obtener buenos resultados. A pesar de que hayan sacado 9, 10, 8 en su ficha técnica, pueden llegar a sacar hasta un 6 por no haber hecho esas actualizaciones. ¿Por qué? Pues supone que en estas evaluaciones continuas uno, pues, está consciente que están en proceso de desarrollo y de aprendizaje creciendo en el anteproyecto. Yo ya asumo que todo esto lo entendieron y ya lo pueden poner en el documento principal, que es el anteproyecto. Ese anteproyecto va a dar la garantía de que puedan integrar un proyecto final. Entonces, son tres entregas que van a ver cómo van a ser divididas, ¿OK? De esas entregas, por eso es que está esta sección aquí de presentaciones orales, porque en esas presentaciones tendremos la primera entrega va a ser oral, es la primera vez que se van a reunir en grupo. Las primeras entregas son individuales desde la semana 1 hasta la semana 5, son individuales. La semana 3 deberán haber definido quiénes son los integrantes de su grupo. Eso ya lo vamos a determinar en otro cápsula y en sus guías de estudio y en las news, que van a ver que es otra sección de nuestro curso. Entonces, allí van a poder tener todos estos detalles. Y la última, su proyecto, su propuesta de servicios, de cómo van a mejorar o qué van a actualizar en esas dos marcas, que más adelante ya les voy a decir cuáles van a ser, es allí donde también hará una presentación. Es decir, que el anteproyecto será la sección que enviarán escrita, así como su ficha técnica que es escrita y presentada, ¿vale? Entonces, pues aquí está el contenido del proyecto. No me voy a detener en este, haremos otro video para que quede claro qué quiero en cada una de las secciones del proyecto final que deben tener y para que vean cómo este proyecto también es dividido en presentación inicial. De hecho, cuando hablamos de rúbricas, paso a esta otra sección. Así van a ver cómo van a ser las rúbricas, sale el objetivo que tienen que desarrollar y van algunas entre excelente, satisfactorio y no logrado, como tendrán otras rúbricas donde sencillamente es participó, no participó, que van a ver qué es la rúbrica de los foros. Así como van a tener otras rúbricas que dependiendo de la actividad, los criterios de evaluación pueden ir variando. Entonces, tienen dos herramientas que siempre van a estar ligadas. La guía de estudio con sus lineamientos, los lineamientos de cada actividad y su rúbrica con los criterios y puntos que se les van a evaluar, ¿vale? Entonces, volvamos a nuestra presentación en donde a lo largo de la guía del curso, que ya voy a hacer un pase rápido a esta navegación, veremos cómo podemos ir desarrollando todas las actividades, ¿OK? Hacemos clic en Brightspace. Se supone que para ustedes haberme oído el día de hoy, pues hicieron este procedimiento. Ya están dentro de Brightspace, en la cual ahí van a poder identificar todo el material que tenemos para poder llevar a cabo nuestra materia. Y para ello, vamos a darle paso aquí a nuestra página inicial. Vamos a entrar al contenido del curso. Yo ahorita no voy a entrar al 100% del contenido del curso, sino quiero que tengan claro de qué manera. Ustedes, como el tiempo apremia, cuando hacemos videos, el tiempo es básico. Voy rápidamente a mostrarles lo que significa la guía de la semana. Siempre van a ver al inicio sale el título de cada semana. Vamos a empezar por la semana 0, que es la semana que estamos cursando, y luego la semana siguiente es la semana 1, en donde siempre van a tener determinados cuáles son los objetivos del curso, así como cuál va a ser la guía de actividades que vamos a desarrollar. Cuando llegamos a nuestra semana, aquí está lo que determinamos, guía de actividades de la semana. Es decir, que ustedes vieron sus objetivos de la semana y luego le hicieron clic a su guía de actividades de la semana 0, que es la semana en la cual estamos. Yo les voy a hacer clic en este momento a la semana 0. Estaba en la semana 1. Vamos a pasar a la semana 0. En este tutorial, pues, yo lo tengo, no está oculta para ustedes. Estos son tecnicismos, pero aquí tienen su guía de actividades de la semana 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Bueno, lo primero es, les doy los lineamientos, cómo debemos navegar, qué actividades o videos de interacción deberás hacer. Y esta semana, entonces, lo utilizaremos como apoyo. Entonces, les digo, ¿qué haremos? Primero, comenzar viendo el video de bienvenida. Ya vieron el video de bienvenida. Luego, revisan el siguiente recurso. ¿Cuál era el recurso? Tuvieron que hacer una prueba diagnóstica, la cual sencillamente era un poco para yo ver cuál es mi segmento al cual me voy a dirigir, es decir, quién es cada uno de ustedes, qué tanto conocimiento tienen o no de la materia. Recuérdense que esta materia es dictada tanto para estudiantes, no solamente de mercado técnica, sino estudiantes de administración de la hospitalidad, de administración en general. Y también es una materia muy tomada por la gente de nutrición, lo cual me contenta muchísimo. Semestre pasado tuve una alumna brillante, brillante y lo tengo que decir porque realmente su interacción y su participación me llamó muchísimo la atención. Luego, pues, les digo que lo que vamos a continuar es haciendo clic a la cápsula video y detalles del curso, que es esta cápsula que están viendo a continuación. Participarán en el primer foro, van a ver en qué consiste ese foro, cuando le hagan clic a esa actividad. Después deberán responder al siguiente cuestionario de cierre de esta semana. Es sencillamente una prueba corta de varios de los tópicos que hemos visto en el día de hoy. Y les pongo, no olvides revisar con determinamiento la carpeta de la actividad de la semana cero. ¿Por qué hay que revisar estas carpetas? Porque ahí van a ver los puntos del proyecto. Entonces, ahí tienen claramente, sin manera de perderse, en qué consiste lo que estamos revisando. Así que, estimados alumnos, las habilidades y rasgos necesarios para superar retos y resolver problemas en el trabajo no son más que las competencias profesionales y laborales. Entonces, esas habilidades y esos rasgos que cada uno de ustedes tienen que tener es una forma donde, a nivel de materias de la universidad, lo que podemos hacer es nosotros irles dando las herramientas para que ustedes puedan desarrollar esas competencias y esas habilidades que tiene cada uno de ustedes. Entonces, antes de continuar con este, con esta cápsula, quiero decirles que son competencias. Les doy este ejemplo. Yo no quiero que me coopere un cirujano apto copos, ni tan siquiera alguien hábil, sino que lo haga un cirujano competente. ¿Por qué? Porque el ser competente, ¿a qué te lleva? Al saber. Luego está el saber hacer que te lo lleva a las habilidades, las aptitudes y las actitudes.